Oye Noticias Wink, identifican a los fallecidos en el accidente aéreo en la I-75. Conozca cuáles fueron las últimas palabras del piloto. Además arrestan a dos personas por robar y amenazar con un arma en un Lowe's de Cape Coral. También el Condado Lee anuncia cambios en el tráfico para la isla de Sanibel. Le tenemos toda esta información y mucho más a continuación. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. Se continúa investigando el accidente aéreo del Challenger Jet que se estrelló contra la I-75, esto en el Condado Collier. Gracias por su sintonía. Los saluda Lisette Ceja. Y Natalia Girard, el avión cayó cerca de la milla 107 y Pan Ridge Road. Nuestra reportera Rodalee Richardson amplía esta información. Como se pueden imaginar, la comunidad sigue bastante conmovida tras el choque mortal del jet privado en Naples, que le quitó la vida a dos personas, sin embargo, sobrevivieron tres. Pilotos con los que hablé me dicen que aunque eso fue una gran tragedia, esto pudo haber terminado peor. No es un camión, es un avión. Es la reacción de todos que conducían por el sur de la I-75 en el Condado Collier este pasado viernes por la tarde. Y es que no es común ver un avión caer del cielo. Y tampoco es común ver sobrevivientes huyendo de las llamas. Los alguaciles del Condado Collier confirmaron dos muertes. El piloto Edward Daniel Murphy, de 50 años, de Oakland, Florida. Y el copiloto Ian Frederick Hoffman, de 65 años, de Pompano Beach, Florida. Entre los que sobrevivieron, Sidney Ann Bosmans, de 23 años, de Jupiter, Florida, quien trabajaba como miembro de la tripulación del vuelo. Y los pasajeros Aaron Baker, de 35 años, y Audra Green, de 23 años, ambos de Ohio. Los conductores que fueron golpeados por el avión también sobrevivieron. Pero el peor puede pasar con accidentes así. Victor Slaughter es piloto para la compañía Cypress Air Charter. Evitaron chocar contra casa. Hay muchas zonas residenciales cerca de ahí. Y yo creo que los pilotos, no estoy 100% seguro, pero hicieron un muy buen trabajo para hacer lo que pudieran. Y que enfrentar situaciones como esta es parte del entrenamiento. Es entrenamiento por todo tipo de emergencias. Perdido de motores y fallas eléctricos y varias cosas. Entonces, hicieron, no imagino, lo mejor que pudieron, pero pasó muy rápido también. Es difícil hacer mucho. En la llamada del piloto se escuchó que dijo que perdieron dos motores. Pudo haber sido combustible, como pudo ser un bird strike. Uno no sabe realmente lo que pasó hasta que los investigadores del NTSB y el FIA puedan hacer su evaluación más a fondo. Y pilotos dicen que mientras tanto. Tengan la seguridad que si los pilotos, los mecánicos y todo el personal de nuestra industria está trabajando para mantener las operaciones seguras. Los restos del avión fueron enviados a Jacksonville y se puede esperar un reporte preliminar dentro de 30 días sobre este accidente. Para Noticias Week, Rodaris Richardson. Gracias, Rodaris. Sobre el tema, la oficina del algo así del condado Collier ha identificado a los miembros de la tripulación que murieron durante el accidente aéreo. Se trata del piloto Edward Daniel Murphy, de 50 años, de Oakland Park, Florida. El copiloto era Ian Frederick Hoffman, de 65 años, de Pompano Beach, Florida. Ambos murieron en este accidente. Y a continuación, escuche qué fue lo que dijo el piloto en su llamada de emergencia antes de caer. La única sobreviviente de la tripulación fue ella, Sidney Ann Bosman, de 23 años, de Júpiter, Florida. Los pasajeros Aaron Baker, de 36 años, y Audra Green, de 23, ambos son de Columbus, Ohio, también sobrevivieron. Y no es común ver esto a plena luz del día. Nadie nos prepara para ver un accidente aéreo. Sin embargo, hay ayuda para nuestras emociones, ya sea que usted haya sido testigo, sobreviviente o familiar de una de las víctimas. Yo hablé con una experta de salud mental y esto fue lo que nos dijo. Nadie espera ir transitando por una vía principal y que aterrice o que impacte una avioneta en el mismo medio de la carretera. No es lo usual. Y eso es lo que pasa con el trauma, que es un evento que nos bloquea por completo porque entonces se nos hace difícil procesarlo, nos impacta emocionalmente y tiene su secuela. Ahora, la diferencia es cuánto les impacta y cuán, o sea, los recursos que tiene esta persona para procesar. Le puede despertar, es lo que llamamos el estrés postraumático, le puede despertar algún recuerdo del evento principal y entonces comenzar a desarrollar la sintomatología. Hay personas que desarrollan dolores de cabeza, hay personas que entonces el descanso no les permite, no pueden concentrarse, dolores musculares, se afecta el estómago. Recuerda que todo lo emocional que no estresamos eventualmente nos pasa factura. Y que si así es que se den la oportunidad, saquen una cita con un profesional de salud mental. Especen lo que sienten porque las cosas a tiempo tienen solución y que nadie está exento de sentir o de tener una reacción emocional a eventos en este mundo que estamos viviendo. Y ahora cambiamos de información. Dos personas buscadas por las autoridades están tras las rejas luego de robar en una tienda Lowe's en Cape Coral. Los mismos fueron arrestados. Vea esto. Este es el video de esta madrugada de la escena en Circle K ubicado en el Country Club Boulevard cerca de Vesquilla Parkway. La policía de Cape Coral arrestó a Charlie Perez y a Yalina Sepúlveda por el robo en Lowe's ubicado en Pine Island Road. Estas son imágenes de vigilancia de Lowe's. El dúo intentó salir de la tienda sin pagar varios artículos y cuando un trabajador de la tienda intentó detenerlos, el hombre apareció con un arma en su cintura, hicieron amenazas y huyeron. Ambos ahora enfrentan varios cargos, incluido robo con un arma. Y hoy se realizó una ceremonia de despedida para un policía que murió en cumplimiento de su deber. Él es Zachary Fink, de 26 años. Y según su madrastra, desde que tenía 6 años, Fink lo único que quería era ayudar a las personas. Fink falleció hace 10 días durante una persecución a un delincuente que iba en dirección opuesta en la I-95 en Port St. Lucie. Esta imagen fue publicada después del incidente. Él chocó contra un camión de remolque, cuyo conductor, por cierto, también murió en este incidente. Y se requiere de su ayuda para encontrar estos dos niños reportados como desaparecidos y posiblemente estén en peligro. La policía de Ocoala publicó estas fotos de Terrence Johnson y Tristan Johnson. Ellos fueron vistos por última vez ayer cuando su madre los dejó con su padre. Sin embargo, la policía cree que Terrence Johnson, de 37 años, quien por cierto es el padre de los pequeños, se llevó a los niños a Nueva Jersey. Si usted tiene información, comuníquese directamente con el 911. Bueno, Natalia, llegó el momento de hablar sobre el clima y es que se avecinan varios cambios y siento por segunda vez que estoy repitiendo esto, pero es que no sé si ponerme mi chaqueta en la mañana o no. ¿Qué va a pasar? Es algo que no podemos explicarlo. Y este fenómeno, quien sí puede explicarnos y a detalle eres tú. Juliana, adelante, por favor. Gracias, muchachas. Aquí está el Frente Frío que estamos siguiendo aquí en la Torita del Tiempo. Esta noche, ¿qué va a pasar? Esta noche retador de la medianoche a través del sur de Florida y rápidamente estará más al este y al sur durante la mañana de martes después. Vamos a sentir las condiciones más frías la mañana de miércoles, el día de San Valentín. Tendré más detalles sobre este frente frío y también las posibilidades de lluvias que vienen al fin de esta semana en mi pronóstico completo. Y bueno, ahora hablemos sobre los cambios que se avecinan para aquellos que conducen cerca y regularmente hacia la isla de San Ibel, ya que la carretera se verá un poco diferente por lo menos en los próximos 90 días. A partir de hoy, los conductores que se dirijan hacia el este desde San Ibel deben prepararse para solo utilizar un carril desde el peaje hasta Fort Comfort Road, debido a que se instalarán dispositivos subterráneos para reforzar la costa. El cierre del carril será de aproximadamente, como le dije, 90 días, durante los cuales no estarán disponibles el acceso a la playa desde McGregor Boulevard. Y cambiando de información, el cruce ilegal a Estados Unidos está concentrándose ahora en Arizona y California, donde se registran aproximadamente el 60% de todas esas entradas irregulares. Francisco Cobos nos informa. Es uno de tantos hoyos que traficantes de personas inmigrantes han provocado a lo largo del muro fronterizo. Es la zona de Arizona inundada por migrantes que llegan por miles y que según cifras preliminares publicadas por la cadena CBS, lo convierten junto a California en el nuevo epicentro de la crisis migratoria. Ambos estados acapararon en enero el 60% de los cruces ilegales, antes liderado por Texas con entre mil y dos mil cruces diarios en zonas remotas. Y los carros de migración no alcanzan a llevárselos a todos de un solo. Entonces los dejan hasta dos, tres días aquí en este frío, en esta montaña. El gobernador tejano ha tomado el crédito por este cambio en los flujos migratorios. Dice que esto es gracias a su operación Estrella Solitaria con la Guardia Nacional y las fuerzas policíacas estatales y a las 160 millas de alambrado de púas con tenedores y bollas en el río Bravo. Texas es una prueba positiva de que antes había caos y cruzaban miles de personas al día, pero ahora se ha reducido a un número casi inexistente. Pero activistas aseguran que esto ha obligado a los migrantes a cruzar por zonas más alejadas y peligrosas, poniendo así en peligro sus vidas. Ha llegado ya un récord de migrantes muertos y heridos mientras cruzan la frontera. Aquí muchos migrantes llegan llorando enfermos y cansados. Quienes lo logran caminaron varios días en el desierto antes de poder pisar suelo estadounidense. Se coge hasta una travesía que es fuerte, más que todo en México es lo más terrible. Autoridades locales en la frontera creen que las medidas de AVO no son una solución porque bloquea el paso a los migrantes ilegales en una zona, pero abre hoyos en otros lados de la frontera. Está cruzando alrededor, no está controlando la frontera. Activistas insisten en que estas medidas impulsadas por el gobernador tejano son solo propaganda. Sabemos que la ola de personas sigue llegando día con día aquí al país. Las tácticas que ha implementado y se ha ido tanto dinero no han resultado en nada. En Far, Texas, Francisco Cobos, Univision. Y al regresar surgen acusaciones y críticas sobre el estado de salud mental del presidente Joe Biden. Le daremos toda la información en breve luego de la pausa. Y además no olvidemos lo que va a ocurrir en la ciudad de Cape Coral y es que habrá una feria de música. Le contamos todos los detalles después de la pausa. Comenzamos con el controversial tema que ha generado preguntas e inquietudes sobre la memoria del presidente Joe Biden. Mucha polémica, Lizeth. En su informe, el fiscal especial Robert Hur se refiere a Biden como un anciano con mala memoria, lo que causó una enérgica reacción del mandatario. Pedro Rojas nos explica. La vicepresidente Kamala Harris y la Casa Blanca condenan el reporte del fiscal especial Robert Hur sobre el hallazgo de documentos clasificados en la casa y oficina del presidente Biden, que aunque lo exonera de culpa, cuestiona sus lapsos mentales. La memoria del señor Biden estaba peor. No recordaba en qué fecha fue vicepresidente, olvidando en qué fecha concluyó su periodo, si fue en 2013, cuándo dejé de ser vicepresidente y olvidando en el segundo día de entrevista cuándo empezó su periodo en el 2009. ¿Era todavía vicepresidente? No recordaba cuándo murió su hijo Bo. En una sorpresiva rueda de prensa, Biden enojado dijo que la fiscalía lo entrevistó por cinco horas el 8 y 9 de octubre, cuando empezaba la guerra de Israel con Hamas, y rechazó los cuestionamientos en su contra. No necesito que nadie me diga cuándo murió mi hijo, dijo. Sin embargo, confundió al presidente de Egipto con el de México. El presidente de México, Sisi, no quiso abrir la frontera con Gaza, exclamó. El fin de semana pasado dijo que en los primeros meses de su mandato se reunió con el presidente François Mitterrand de Francia, quien falleció en 1996. A mediados de enero, el expresidente Donald Trump también confundió a Nikki Haley con la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Robert Hurt fue nombrado fiscal de Maryland durante el gobierno de Trump, y el fiscal de la nación, Merrick Garland, le designó fiscal especial para investigar a Biden en enero de 2023. Y es que para Biden, según expertos legales, quizás habría sido mucho mejor una acusación criminal. De mi punto de vista, el informe es un doble golpe, porque cometió conducta criminal, pero por otra parte, una de las razones para no radicarle cargos es que está mal mentalmente. La Casa Blanca anunció que el presidente creará un grupo de tarea para asegurar que la transición de documentos clasificados se realice de manera apropiada cuando haya cambio de gobierno. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y aquí en el condado de Lee, las boletas de voto por correo para las elecciones primarias presidenciales se enviarán mañana. Y si no ha enviado su solicitud, bueno, le recomiendo que lo haga, ya que esto le ayudará para votar en las elecciones generales del 2022. Necesitará enviar una nueva solicitud para este año. Simplemente vaya en línea a lee.vote.com. También podrá reastrear su boleto utilizando el servicio llamado Ballot Tracks. Debe solicitar una boleta antes del 7 de marzo y la fecha límite para enviarla es el 19 de marzo. Pero veamos a continuación cómo estarán las temperaturas, pero a esta vez a detalle junto a Juliana. Así es. Juliana Mejía, ¿qué nos cuentas sobre esas temperaturas en los próximos siete días? Exactamente. En los próximos días bajarán nuestras temperaturas mínimas. Rápidamente, gracias a este frente frío que viene esta noche, muy tarde, y esta noche hasta la mañana. Pero no vamos a sentir este frío hasta la mañana de miércoles, la mañana del día de San Palandín, que será una mañana perfecta para abrazarse con su persona favorita. Temperaturas en los bajos 50 y también los 40 en algunos lugares que rápidamente de nuevo vuelven a la media y por encima del promedio este fin de semana en los próximos días a los 60, sábado y domingo. Pero antes de eso, aquí está un vistazo a este frente frío esta noche alrededor de la medianoche y por eso tenemos posibilidades de lluvias aisladas durante la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana de martes. Pero pienso que después de las 4 o 5 de la mañana estaremos prácticamente sin lluvias con solamente algunas nubes a través de nuestra zona. Aquí está un resumen de la mañana. Temperaturas en los bajos y medios, 60 con pocas nubes y condiciones húmedas. Por la tarde, hora por hora, nuestras temperaturas no subirán mucho gracias a este frente frío. Aquí están temperaturas por la mayoría del día en los altos 60 desde las 8 hasta el mediodía. Temperaturas como en los altos 60 que alcanzarán a los bajos 70 brevemente entre las horas de la 1, 2 y 3 aquí en el sur oeste de Florida con una mezcla de sol y nubes. Aquí están las temperaturas máximas en los bajos 70 y los medios 70 para algunos como Immokalee también, Ave María, 75, 77 grados. Con brisa también, vientos entre 10 a 20 millas por hora mañana. También el día de San Valentín vamos a disfrutar baja humedad y también vamos a disfrutar baja humedad por el resto de esta semana. Aquí está su pronóstico extendido. Temperaturas máximas en los altos 70 por el resto de esta semana y estaremos sin lluvias hasta este fin de semana. Lluvias aisladas son posibles el sábado, lluvias dispersas con brisa también domingo, lluvias aisladas siguen hasta lunes y estaremos de nuevo sin lluvias por el resto de la semana que viene. Gracias Juliana y The Latinos le trae lo mejor del entretenimiento para el suroeste de Florida. Y preste atención porque este fin de semana se llevará a cabo en Cape Coral la Feria de Music and Art Fusion. La ciudad celebrará a los artistas y músicos locales. Habrá puestos de ventas, pintura y manualidades. Así que marque su calendario. Será este sábado 17 desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y al regresar, una organización se encarga de que familias en el suroeste de Florida no padezcan de inseguridad alimentaria y con una pequeña donación usted puede ser una gran diferencia. Les decimos cómo luego de la pausa. Y también recuerde que tenemos la página web que es noticiaswing.com. A la derecha pone play, podrá ver los noticieros en vivo a cualquier hora y leer las mejores noticias nacionales, estatales y locales. Más de 34 millones de personas en Estados Unidos, incluidos 9 millones de niños, padecen inseguridad alimentaria. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos asegura que carecen de acceso a alimentos que sean suficientes y continuos para que todos los miembros de su familia estén saludables. Según los investigadores, los niños en estos hogares tienen probabilidades de tener dificultades académicas y repetir los grados, entre otros desafíos. Es por eso que nosotros estamos en esta marcha para el millón de comidas. Queremos evitar que haya inseguridad alimentaria en el suroeste de Florida y solamente con usted podemos lograr esto. Tenemos esta página y puede ver los testimonios de las personas que nos escriben como dicen gracias. Yo también tuve hambre. Alguna vez pedí ayuda a Harry Chapin y ustedes me han colaborado. Es por eso que las personas donan dinero desde un dólar hasta, bueno, no se imagina las cantidades nobles que han estado donando a lo largo de este tiempo. Así que nuevamente gracias a todos ustedes por hacer esto posible y las entregas que vienen a continuación, Lizeth. Así es, Natalia. Por ello, Harry Chapin tendrá entrega de alimentos este martes 13 de febrero en Boys and Girls Club en Immokalee de 9 y media de la mañana hasta 11 y media y también estarán en San Rafael Church en Lehigh Acres de 9 a 11 y también en Iglesia de Dios Pentecostal en Cape Coral de 9 a 11 de la mañana. Y bueno, por su parte también, Meals of Hope tendrá dispensas de alimentos en Sudden Regional Park en Naples de 3 de la tarde hasta las 5 y en Greater Naples YMCA bajo el mismo horario. Y aquí está su pronóstico de 10 días de nuevo una semana hermosa que no solo este de Florida temperaturas máximas que subirán de nuevo a los altos 70 casi los 80 algunas lluvias y lluvias dispersas vienen este fin de semana. Gracias por esta información, Juliana y con esto llegamos al fin. Exactamente, un abrazo para las dos y ustedes gracias por su preferencia. Permiso y buen descanso.